Virtual DJ 2024, novedades y requisitos, empezamos El Apoderado Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran mis colegas DJs? Espero que todos estén muy bien, espero que se encuentren de maravilla, de lo mejor Por acá está saludándolos una vez más DJ Darrell El Apoderado Hoy conversándoles acerca del Virtual DJ 2024 Así como lo escuchan, la versión oficial de este año Ya yo había hecho un comentario, un video específicamente Conversando acerca del Virtual DJ porque me lo estaban solicitando en su versión 2024 Para ese entonces no había salido la versión oficial Ok, ya yo les había comentado que de hecho quizás no iba a haber una versión 2024 Porque yo me contacto directamente con una de las personas que trabaja allí en Virtual DJ Ok, entonces ya me había comentado que sí estaban trabajando en algo Pero que no había una versión hasta la fecha en la que yo había grabado ese video Luego sí se dio a conocer cierta información de que sí iba a salir Y por eso hice el video y comenté que no iba a salir inmediatamente No lo estaba pero que con el pasar del tiempo quizás a mediados de año Íbamos a tener una versión 2024 Y así fue, hoy estamos ya no a medio, a mitad de año Pero pues ya 2024 arrancó hace algunos meses Sí, pues acá tenemos la versión 2024 Quiero conversarles acerca de las novedades primeramente Las novedades que pienso son importantes, relevantes Son la sincronización de los archivos en la nube Ya sea que tengas música en Dropbox Tengas música en OneDrive o en Nightclub Otras diferentes plataformas en donde tú puedes almacenar música Pues Virtual DJ ha incorporado esa ventaja De poder sincronizar el programa con esa música Obviamente necesitarías internet Y debo acotar que Virtual DJ sí hizo algo bastante bueno Porque las demás no lo han hecho Y considero que sí puede ser muy, muy bueno Para esos DJs que quizás son residentes en un local Y cuentan con internet, con Wi-Fi Ok, es muy importante tener internet Para poder utilizar esta función, ok Y la otra novedad que pienso es destacable Es la cuestión de los atajos y las ventanas Que puedes crear directamente en el software Virtual DJ Y acceder a dicha música directamente desde allí Es muy buena también esa función Porque así puedes encontrar la música mucho más rápido Y es ventajoso Vean acá, como ustedes pueden ver Ya yo por supuesto tengo actualizado mi programa Virtual DJ A la versión 2024 Como ven por acá Virtual DJ 2024, ok En su V88056 Esta es la versión más actual hasta la fecha Y acá podemos ver Y acá podemos ver esas diferencias en el sentido de la música en línea Como les dije, ustedes pueden conectar ya directamente el programa Con la música, los archivos que tengan en la nube Es una ventaja pienso yo Para quienes no quieren andar con un disco duro Y cuentan con internet Pues es muy bueno, ok También pienso que nunca se va a dejar de usar lo que es los discos de almacenamiento Digamos pendrive, discos duros Incluso tener archivos en la misma computadora Porque sabemos que va a estar allí Y aunque el internet nos falte O X o Y La vamos a tener allí Ok, entonces Vamos a entrar al foro de Virtual DJ Para que veamos entonces los requisitos Para poder utilizar la versión más reciente de este programa Como vemos acá Está en inglés Ahorita lo voy a traducir Tenemos la versión para Windows y Mac Prácticamente es lo mismo Solo que cambian sus sistemas operativos Entonces para Windows Digamos que es compatible Las opciones de los STEM Vamos a seleccionar todo esto para traducirlo Vamos a buscar Traductor Para poder leérselos mejor Y copiamos eso que está allá Que viene siendo esto Ok, entonces la traducción de esto Al español Sería sistemas operativos Compatibles con las versiones Más actuales de Virtual DJ Tenemos Windows 7 Windows 8 8.1 Windows 10 11 Son compatibles esos sistemas operativos Los requisitos Los hardware Los componentes que tú requieres Son mínimo Como una Inter i5 O un AMD Ryzen 7 Ok O superior Por supuesto Con Windows 10 O versiones más recientes Digamos Windows 11 12 Una tarjeta de sonido multicanal De 8 Yo pienso que Puede ser hasta una sola salida Eso de multicanales Si tienes varias salidas en tu computadora de audio Y vas a utilizar salidas directamente desde el computador Pero realmente tú lo que necesitas es conectar tu equipo Y listo Adicional para mezclar video Necesitaríamos una tarjeta de video AMD O una Nvidia Salida de pantalla dual para segundo monitor Eso quiere decir que Esto es si Si tienes digamos Un CPU Porque todas las laptops tienen su salida Para tú conectar otra pantalla Entonces si tienes un CPU Estás trabajando con un CPU Y únicamente tienes para conectar esa pantalla Con la que tú estás acá No te va a funcionar Necesitas Si vas a trabajar con video Y mandarle a la gente una pantalla Necesitarías otra tarjeta de video Para conectar allí tu salida Ahora bien Esto es lo que yo pienso que es más importante Acerca de los STEM Digamos en su versión 2.0 Que es la más actual Allí si Si o si Si o si Necesitas Windows 10 De 64 bits O más reciente Por allí yo comenté Eso hace un año Y algunos me dijeron que Si le haces no sé qué a la computadora Puedes trabajarlo con 32 bits No forcen su computadora O sea ya el mismo programa Tú crees que Virtual DJ No quiere que tú utilices su software Quiere que la utilices Pero te está especificando Que Windows 10 De 64 bits Para que no se te guinde No se te quede pegada Tú puedes tener 32 bits Y quizás tú haciéndole sus truquitos Cierto Porque nosotros sabemos Que podemos resolver Pero vas a forzar tu computadora Mejor trabaja los STEM En su versión 1 Y trabaja relajado Que la versión 1 También funciona muy bien La versión 2.0 De los STEM Por supuesto es más potente Es más limpia La sacapela Los instrumentos Los separan Demasiado brutal Pero necesitas Una computadora De mayor potencia No utilices tu 32 Tu PC de 32 bits Con esto Y quizás te funcione Pero la estás forzando En algún momento Te puede Se te puede quedar pegada O no sé Entonces para que lo tengan en cuenta Que por eso es que yo me meto Directamente en el foro De Virtual DJ Y no es que aquel me lo dijo Que este lo comentó Es directamente Virtual DJ Entonces Windows 10 de 64 bits O más reciente Una tarjeta de video Envidia GTX 1050 O superior Con 4 GB De RAM virtual Se recomienda La RTX Con 6 GB De RAM virtual O una tarjeta de video AMD Raiden RX 5600 XT O mejor O sea Son componentes Poderosos Costosos Eso sí Pero que es lo que te va a hacer Que funcione A la maravilla En tiempo real Todo lo que tú manejes Suene como es Y se vea como es Con Virtual DJ Eso es lo que quería comentarles En este video Acerca de las novedades Y los requisitos Que necesitas Si yo se los estoy leyendo acá Es porque estoy leyendo directamente De Virtual DJ Yo no quiero que como les dije Vean por allí Y se vuelvan locos Buscando Cómo descargar Virtual DJ De 32 bits Virtual DJ 2024 Con los XTEN 2.0 No les va a funcionar Y si les va a funcionar Y se les queda pegado Ustedes van a decir Ese Virtual DJ es malo Y no Es tremendo programa Yo soy Team Tractor Como ya lo saben Pero sí Virtual DJ también es Uno de mis programas favoritos Sin menospreciar A los demás Rekordbox y Cerato También son muy buenos Pero Siempre hay que guiarnos Por las especificaciones Que nos dice El portal El sitio oficial Ya para Mac Yo tengo Mac Pero también trabajo Con Windows Entonces ya para Mac Es prácticamente lo mismo Por ejemplo Los requisitos De los componentes Te dice acá Que es una Intel i5 O superior O en su defecto Una con el chip M1 en adelante Entonces Es cuestión de que No sé Si no tienen Ahorita Un computador O una laptop Con esas capacidades Si tienen algo Un poco De menor potencia No se preocupen Hay versiones De Virtual DJ Que están antes De esta Y son buenas Igual Digamos que siempre Es bueno Como yo lo digo Estar actualizado Con los programas Pero si No puedes en el momento No te preocupes Trabaja con lo que puedas Recuerden que a la final El DJ es uno El que hace el trabajo Es uno Ya lo he dicho Tú puedes tener La computadora Más poderosa del mundo El controlador Más nuevo del mercado Pero Si no tienes La pasión El gusto por la música No vas a ser un buen DJ Porque esto se trata De la pasión Por amor al arte Ok Por supuesto que También uno trabaja Es trabajo Y por tanto Uno espera Recibir dinero Por eso No por tu trabajo Pero El que es DJ de corazón Me entiende Lo que quiero decir Tú puedes tener Una laptop Y trabajar con tu teclado Ya he hecho Videos hablando de eso Que por cierto Alguien me comentó Me dio mucha risa Que por qué tu teclado Está así tan feo Bueno Acá está Este teclado Tiene años conmigo Y vean que Trabaja Y a la final Hay gente que va a criticar Hay gente que te va a apoyar Es parte de esto Y lo importante Es seguir adelante Seguir enfocado En tu trabajo En tu sueño En tu meta Ok Sin más nada que acotar Para no extenderme Allí está el video Del Virtual DJ 2024 Muchísimas gracias Por el apoyo Síganme a través De mis redes sociales Principalmente en Instagram Arroba DJ Darle el apoderado Y suscríbanse acá Para que estén atentos Con mis videos Tengo canales de respaldo Sí por si quieres Ir y visitarlo Suscribirte Donde estoy subiendo Música Todas mis mezclas Pasadas que había ahorrado Ya las estoy resubiendo Por ahí se viene El arsenal número 3 Y nada Nos vemos en un próximo capítulo Mis colegas DJs Packs de música Voces para DJs Tutoriales y opiniones El mejor contenido musical Solo aquí Con DJ Darle el apoderado Suscríbete ya El amor de la Pueblo Rosario Es clas y más Desclas y más Música ¡Gracias!